Estamos en comunicación con el politólogo Guillermo Bretel. Guillermo, bienvenido. ¿Cómo ves la situación del Perú en este momento? Y obviamente, ¿cómo irradia esto al resto del continente? Buen día, César. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Bueno, empecemos porque en el Perú se da una situación bastante compleja a partir del sistema político actual. Y lo que, bueno, fue en parte, en un comienzo con un golpe de Estado intentado por el expresidente Pedro Castillo, terminó siendo, terminó en esta ola de protestas que están siendo reprimidas ahora de forma bastante violenta. Hay violencia de todos lados, pero bueno, no se puede justificar las muertes de más de 50 personas de esa manera. Ahora, lo que las protestas piden básicamente es la destitución de la presidenta Dina Boluarte y que se llame a una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. Claro que hay mucha gente que está pidiendo esta nueva constitución con aires plurinacionales, como se lo hizo en Chile y como se lo hizo en Bolivia, siendo Bolivia el único caso en el que, por lo menos por ahora, ha sido exitoso. Y también se puede decir que una nueva constitución es necesaria porque si uno ve la historia reciente del Perú con tantos presidentes en tan pocos años, puede interpretar que existen problemas institucionales o constitucionales que llevan a esta inestabilidad política. En ese marco, sí, se necesita un cambio y se lo necesita abordar, pero hay fuerzas encontradas, es decir, los bandos más indigenistas y con esta visión plurinacional y el bando, digamosle, conservador por estar en el poder, que está tratando de atrincherarse y de mantener el poder, incluso utilizando la fuerza y matando de forma, bueno, muy triste a mucha gente que está protestando. Ahora, Guillermo, el hecho de que se apunte a un expresidente de Bolivia en este tipo de movilizaciones, incluso se habla de traición a la patria, etcétera, etcétera. ¿Cómo se lo puede tomar? ¿Qué pasa con Evo Morales? ¿Ha perdido fuerza en Bolivia y está tratando de extenderla en otros países? Yo no sé exactamente si tiene algo que ver con Bolivia, con la posición de Evo Morales en Bolivia, que él busque aparecer en el contexto internacional. Yo creo que es una agenda internacional que viene desde el socialismo del siglo XXI. Esas son las directrices que ellos tienen y siempre han apoyado este tipo de movimientos, sobre todo el plurinacionalismo, nace en el seno de esta, digamosle, alianza política internacional o latinoamericana. Entonces yo creo que se lo tiene que entender desde ahí. Ahora, el futuro de Evo Morales y qué es lo que está buscando con esto es bastante incierto y habrá que dejar que la justicia peruana investigue su rol. Es muy difícil saber hasta qué punto está involucrado y creo que a nosotros como bolivianos no nos concierne en lo político para nada, a no ser lo que tiene que ver todos, digamos, los bloqueos que mencionabas al comienzo. Porque sin duda que perjudica el comercio internacional con Perú, que es un país vecino y con el que hay muchas interdependencias económicas bastante importantes para nuestra y para su economía. Ahora, basado en eso, Guillermo, fíjate que aquí en el país Evo Morales está muy cerca de tener que enfrentar a la justicia por los hechos de las Américas. Ya el tiempo ha corrido, ya hay una exigencia de la CIDH para que se cumplan las recomendaciones. Hay definitivamente una pelea abierta dentro del movimiento al socialismo. El fin de semana hubo un ampliado donde se decidió expulsar a una cantidad importante de diputados porque supuestamente están en contra de Evo Morales. Se habla de que en ese ampliado se ha decidido que Evo Morales sea el jefe del partido, pase lo que pase y pase el tiempo que pase. Pero dentro del país se nota que hay un rechazo para Evo Morales. Y fíjate que el 22 de enero, el día del Estado Plurinacional, Morales no va a estar en Bolivia. Morales prefiere pasarlo en Argentina. ¿Qué nos muestra eso dentro del país, dentro de lo que está pasando en el país, Guillermo? Sí, sin duda que Evo Morales está en este momento bajo perfil. Y lo más interesante es que el día 22 de enero es el día en que él fue posesionado, en realidad. Y es un poco, digamos, engañoso lo que tiene que ver con el Estado Plurinacional. Porque si debiera haber un día del Estado Plurinacional, debería ser el día que se aprobó la Constitución y no el día en que subió Evo Morales al poder, ¿no? Entonces llama mucho la atención que él precisamente en ese día decida mantener el bajo perfil y no estar presente. Ahora yo creo que, claro, Evo Morales está perdiendo la pugna, por lo menos por ahora. Lo que ha acontecido en los últimos días con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es sin duda una propuesta de Arce de ser el líder, de convertirse él mismo en el jefazo que era antes Evo Morales. Y en ese marco creo que Evo Morales, no sé si tan inteligentemente, pero quizás está agazapándose para volver a recuperar fuerzas o para repensar una nueva estrategia de cómo pelear internamente contra Luis Arce. Ahora, fíjate que hay una idea de Evo Morales, de crear una coordinadora de movimientos sociales de América Latina y el Caribe, y por eso supuestamente va Argentina. Hay un rechazo de Perú que ya ha marcado que no puede entrar al país, pero también en Argentina hay una exministra que ha pedido que se lo detenga, que se frene la presencia de Evo Morales, por lo que pueda significar también para ese país. ¿Qué te marca esto? Evo Morales, ¿está siendo apartado de este movimiento del siglo XXI o es que este movimiento del socialismo del siglo XXI está tratando de arroparlo ya fuera de Bolivia? Evo Morales tiene un problema bastante serio con la izquierda latinoamericana actual porque él representa o ha intentado volver a representar el radicalismo. Si uno ve hoy en día en el continente los nuevos candidatos, o bueno, los nuevos presidentes electos y políticos del ala izquierdista que han ganado elecciones, digamos, Lula da Silva, Gabriel Boric, incluso Petro, que bueno, está más o menos al medio, pero sí, son bastante más moderados de aquellos anteriores políticos del socialismo del siglo XXI que vendrían a ser, bueno, los que tiene Cuba, Díaz Canel, el mismo Hugo Chávez antes. Entonces existe una diferencia cualitativa entre izquierda, incluso hay mucha gente que lo considera como que un paso a una nueva izquierda más socialdemócrata y menos socialista. Y en ese marco creo que el radicalismo movimentista de Evo Morales no tiene tanta cabida y hay mucha crítica dentro de la misma izquierda latinoamericana lo que hace que Evo Morales no esté muy bien posicionado y quiera volver a sus orígenes, reatrincherarse con los movimientos sociales, con el indigenismo. Fíjense que mucho tiempo dejó de hablar de racismo, dejó de hablar del indigenismo y ahora de la nada vuelve a renacer el tema. Ahora todo es su política, su narrativa, su discurso se basa en el indigenismo y en los movimientos sociales, cosa que él perdido mucho cuando él mismo era presidente. Entonces habrá que ver cómo se desenvuelve esta izquierda, como le decía, por ejemplo en Colombia con Petro a veces da pasos en falso, a veces es un poco más moderado, con Boric, con Lula sabemos que son un poco más moderados, entonces no sé realmente si Evo Morales es hoy en día un buen aliado de estos gobiernos que están tratando de lavar la cara de la izquierda latinoamericana. ¿Y en el caso de Arce, en relación a esto que vos marcaste y estas nuevas corrientes de la izquierda? Arce tiene un problema grave porque, claro, en un comienzo se planteó Arce como el candidato de las clases medias de la izquierda moderada y en principio estuvo en esa línea, pero en el momento en el que empieza la confrontación, en el que se debilita el Estado de Derecho, por supuesto que se puede decir que Arce está perdiendo terreno y probablemente, si es que continúa en la misma línea, pueda perder a buenos aliados en el continente. Porque incluso estuve en una entrevista, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, Gabriel Boric hace un par de meses en Estados Unidos donde él hablaba que decía no basta ya de ser hipócritas entre la izquierda, lo que es dictadura es dictadura y apuntaba a Venezuela, apuntaba a Cuba y decía pueden ser de izquierda pero son dictadores y por ende no podemos ser indulgentes con ellos. Entonces, ahí se ve ese salto cualitativo que yo decía en la izquierda y habrá que ver cómo se desenvuelve Arce en el futuro, si es que continúa bajo esta misma línea podría estar perdiendo aliados de la izquierda democrática. Guillermo, pasándonos un poquito a lo que está pasando en Bolivia, ¿cómo ves la situación en este momento con el gobernador preso, con un gobierno que a momentos presiona para que el gobernador deje de ser gobernador pero después suelta la línea? ¿Cómo ves la situación de Bolivia en este momento? Bueno, creo que el movimiento del socialismo está jugando sus cartas, ¿no? El decir de que el gobernador tiene que dejar el puesto es simplemente una jugada política pero que no tiene en sí una validez jurídica. Lo que tiene validez jurídica en este momento es el estatuto autonómico cruceño que está constitucionalizado y que deja reglas de juego bastante claras. Y vale aclarar aquí que el gobernador al que le es muy complicado gobernar desde Chonchocoro y además que Santa Cruz no merece que su gobernador esté desde tan lejos e impedido de gobernar al 100% ejerciendo sus funciones. Entonces, yo digo que no pierde su posición como gobernador, no pierde el respeto que se le tiene a una persona elegida democráticamente pero que debería respetarse el estatuto cruceño. Ahora, obviamente por cuestiones de lealtad dentro del partido de Creemos existen visiones diferentes, pero si yo me pongo a pensar también cómo se lo está viendo desde afuera, se está viendo desde afuera esta situación en Bolivia, sí creo que hay bastante crítica y los organismos internacionales, los estados del mundo están atentos a lo que vaya a suceder. obviamente expectantes de que el proceso que se le dé a Luis Fernando Camacho sea un proceso justo y en el marco del Estado de Derecho. Guillermo, yo te agradezco por este tiempo y bueno, vamos a seguir pendientes a lo que pasa acá y seguramente te convocaremos para que podamos explicar cuál es la situación, cómo ves la situación del país y también del continente. Te agradezco mucho. Muchas gracias, César. ¡Gracias! ¡Gracias!